La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le entregó suficiente dosis de los biológicos de la vacuna contra el COVID-19 a la Secretaría de Salud Municipal de Arauca para que continúe con el proceso de vacunación. Sí, en este momento, gracias a Dios, la Unidad Administrativa Especial nos ha entregado disponibilidad de vacunas. En este momento tenemos disponibilidad de vacunas en los diferentes puntos de vacunación que tenemos en nuestro municipio, como es la S. Jaime Alvarado de Castilla, con sus dos puntos, tres puntos de vacunación, porque habilitó uno en el parque central el fin de semana inmediatamente anterior. Y asimismo, Meditec y el Hospital San Vicente tenemos disponibilidad de vacunas para que la gente asista y de una manera organizada pueda acceder a sus vacunas. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que aún existen personas que no se quieren vacunar contra el COVID-19 en la capital araucana. Todavía encontramos personas que son reacias, que creen en mitos acerca de la vacuna. Pero nosotros tenemos en nuestros ojos, al frente de nuestros ojos, el resultado de la vacuna. ¿Cómo ha minimizado el contagio? ¿Cómo ha minimizado que nuestra población llegue a una UCI? Esta es la importancia de la vacuna. La importancia de la vacuna no tanto radica en que va a evitar que el virus, usted quiera el virus. Usted puede contagiarse, pero le va a minimizar un alto porcentaje de que llegue, se complique y posteriormente llegue a una UCI de un hospital. El funcionario aseguró que los contagios del coronavirus se siguen presentando en el municipio de Arauca, pero ya son muy pocos los casos. Bueno, los contagios se siguen presentando en nuestro municipio, pero en este momento, como les dije bien, gracias y por el bien de nuestro departamento en general y nuestro municipio, hemos tenido una breve pausa en los contagios. Se siguen presentando, por eso invitamos a la comunidad de que se vacune. Nosotros tenemos la disponibilidad, nuestras IPS vacunadoras en este momento están con toda la disponibilidad para atender a la población que quiera vacunarse. Por eso es que hacemos extensiva esta invitación para que se acerquen a los puntos de vacunación. En estos momentos, en el municipio de Arauca no se cuenta con la vacuna del laboratorio Moderna, pero en los próximos días llegará. Sí, la única que no tenemos en este momento es Moderna, porque ya por lineamientos del ministerio y por las noticias que todos sabemos no ha llegado Moderna ni siquiera al país. Pero sí tenemos de las demás, tenemos AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. Los puntos de vacunación en la capital araucana siguen abiertos con el fin de cumplir con las metas de vacunación contra el COVID-19.